Los funcionarios del Banco Crédito Agrícola de Cartago se unieron en una iniciativa que ilustran portando lazos de color azul para protestar por la supuesta corrupción que se quiere ejercer en la elección del gerente general de este banco. Los trabajadores de este centro afirmaron que irán a paro de labores este martes 21 de junio, a partir de las 2 de la tarde y hasta las 5. A partir de las 2 de la tarde, los funcionarios del Banco Crédito Agrícola, yo como representante de la Unión de Empleados, les manifiesto también a los clientes que son nuestra razón de ser que se va a llevar un paro de labores de 2 a 5 de la tarde con el fin de hacer llegar el mensaje a las diferentes autoridades gubernamentales a las cuales se le está solicitando audiencia a la Presidenta de la República. Según los trabajadores del banco, el actual gerente, Guillermo Quesada, ha ejercido su labor de forma competente y eficiente, por lo que resulta innecesario su reemplazo. Para que intervengan en el aspecto del nombramiento del gerente general del banco de crédito. Nosotros como empleados apoyamos la gestión de la administración actual, la cual data de 6 años, precisamente el día de hoy se cumplen 6 años de labor, la cual ha dado muy buenos frutos y resultados con números totalmente favorables. Ellos confirmaron que de no ser escuchados por la Presidenta de la República, extenderán este paro, ya que en esta elección, según ellos, reinan los favores políticos.